Señor de 65 años, escorrido de su puesto de trabajo y… el ambiente en la concesionaria de autos era frenético, con vendedores que buscaban cerrar tratos y clientes que deambulaban entre los relucientes vehículos en busca de su próxima adquisición. Entre ellos se encontraba Don Salvador, un anciano de cabellos plateados y ojos vivaces que, a pesar de sus años, mantenía una pasión inquebrantable por los automóviles. La mañana comenzó como cualquier otra para Don Salvador. Se dirigió a la oficina con su característica sonrisa, listo para aportar su experiencia al equipo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, comenzó a notar miradas furtivas y risitas disimuladas a su alrededor. La gente murmuraba a sus espaldas y los más jóvenes parecían reírse de su estilo clásico y su aparente falta de conocimientos tecnológicos. A pesar de ser un veterano en la industria, la actitud condescendiente de sus compañeros comenzó a afectar a Don Salvador. En las reuniones, sus ideas eran ignoradas y sus sugerencias eran recibidas con indiferencia. Su forma de vestir, elegante pero anticuada según los estándares modernos, se convirtió en motivo de burla para algunos. El respeto que merecía por su dedicación y experiencia se desvanecía ante la superficialidad de aquellos que sólo veían arrugas en lugar de sabiduría. Sin embargo, a pesar de los comentarios hirientes y las miradas despectivas, Don Salvador continuó desempeñando su labor con dignidad. Cada menosprecio, en lugar de debilitarlo, encendía una chispa de determinación en su interior. Sabía que su conocimiento y pasión eran sus verdaderas fortalezas y estaba decidido a demostrarlo a lo largo del tiempo. Así concluyó el primer capítulo de la historia de Don Salvador, donde el desprecio se convierte en el combustible que avivará la llama de la resiliencia y la superación. A medida que las semanas pasaban, Don Salvador se sumergía aún más en el mundo de las ventas de autos modernas. Las tardes que antes dedicaba a descansar, las invertía ahora en estudiar las últimas tendencias tecnológicas y estrategias de ventas. Desafiando las expectativas de aquellos que lo menospreciaban, se sumergió en cursos en línea, conferencias y libros especializados. Aprovechó cada oportunidad para aprender de sus compañeros más jóvenes, observando sus técnicas de venta y absorbiendo la jerga tecnológica que alguna vez le resultó ajena. Aunque las nuevas tecnologías podían parecer abrumadoras al principio, Don Salvador abordó el desafío con humildad y paciencia, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Su escritorio pronto se llenó de notas, esquemas y diagramas. El anciano no sólo estaba actualizando sus habilidades, sino también construyendo un arsenal de conocimientos que eventualmente cambiaría el destino de la concesionaria. Los colegas que se burlaban de él no tenían idea de la transformación silenciosa que estaba teniendo lugar. A pesar de su dedicación, Don Salvador seguía siendo objeto de burlas. Sus colegas lo veían como un dinosaurio en la era digital, pero él persistía con una sonrisa en el rostro y una determinación inquebrantable. Algunos comenzaron a notar sus esfuerzos y a respetar su tenacidad, pero otros permanecían ciegos ante la evolución que estaba teniendo lugar en el interior del anciano. La concesionaria atravesaba tiempos difíciles. La competencia era feroz y los números de ventas no eran los esperados. La junta directiva estaba bajo presión y las tensiones se palpaban en el aire. Fue en este momento crítico cuando Don Salvador decidió dar el siguiente paso en su plan meticuloso. Observando las debilidades de la empresa, Don Salvador elaboró un plan estratégico que fusionaba su vasta experiencia con las nuevas habilidades adquiridas. Convencido de que sus propuestas podían ser la tabla de salvación, solicitó una reunión especial con la alta dirección. La noticia de la propuesta del anciano se extendió rápidamente y muchos esperaban con escepticismo el resultado. En la sala de reuniones, Don Salvador presentó su plan con una seguridad que sorprendió a todos. Sus propuestas incluían estrategias de marketing digital, mejoras en la experiencia del cliente y la implementación de tecnologías emergentes en el proceso de ventas. Al principio, la junta directiva estaba escéptica, pero a medida que Don Salvador desglosaba cada punto, sus argumentos se volvían cada vez más convincentes. La sala, que inicialmente estaba llena de dudas, se transformó en un espacio donde la esperanza y la posibilidad flotaban en el aire. Finalmente, la junta decidió apostar por el plan de Don Salvador. La situación financiera apremiante y la falta de alternativas viables dejaron a la alta dirección sin otra opción. Don Salvador había dado el golpe de gracia, pero no a sus colegas, sino a la desconfianza y la subestimación que enfrentaba día tras día. El anciano salió de la reunión con la cabeza en alto, consciente de que este era sólo el primer paso hacia la redención. La implementación de su plan requeriría esfuerzo y dedicación, pero Don Salvador estaba listo para liderar la transformación que cambiaría el destino de la empresa, y por ende, el suyo propio. El capítulo 3 marcaba el inicio de una nueva era, donde la experiencia y la innovación se unían para forjar un camino hacia el éxito. Con la aprobación de su plan, Don Salvador se sumergió de lleno en la ejecución de sus estrategias. Cada día, lideraba reuniones de equipo, compartía su visión y motivaba a sus compañeros a abrazar el cambio. Su oficina se convirtió en un centro de actividad, con gráficos y esquemas que adornaban las paredes, simbolizando la transformación en marcha. La primera medida fue la implementación de estrategias de marketing digital. Don Salvador contrató a jóvenes especialistas en redes sociales y publicidad en línea, aprovechando sus habilidades para llegar a una audiencia más amplia. Las plataformas digitales se llenaron de contenido atractivo, desde videos promocionales hasta testimonios de clientes satisfechos. Simultáneamente, el anciano capacitaba a los vendedores en nuevas técnicas de venta y en el uso eficiente de las herramientas digitales. Les mostraba cómo personalizar las experiencias de los clientes, utilizar la tecnología para agilizar procesos y, sobre todo, cultivar relaciones sólidas con los compradores. El impacto fue palpable. Las redes sociales se llenaron de elogios para la concesionaria y las consultas en línea se multiplicaron. Don Salvador había logrado cambiar la percepción de la empresa, llevándola de ser vista como anticuada a ser percibida como innovadora y centrada en el cliente. Pero la transformación no se detuvo allí. Don Salvador introdujo programas de capacitación continua para garantizar que todos estuvieran al tanto de las últimas tendencias del mercado. La concesionaria se convirtió en un lugar de aprendizaje constante, donde la experiencia de Don Salvador se fusionaba con la energía juvenil de sus colegas. A medida que los cambios comenzaron a dar sus frutos, la moral del equipo se elevó. Los vendedores, inicialmente escépticos, empezaron a ver los resultados positivos en sus comisiones. La concesionaria, que antes estaba al borde del declive, estaba experimentando una ascensión inesperada. Don Salvador, con su temple y sabiduría, se había convertido en el líder que todos admiraban. El capítulo 4 marcaba la consolidación de su visión y el inicio de una nueva era para la empresa, donde la experiencia tradicional y la innovación moderna se unían para crear un modelo de éxito sostenible. El éxito continuado de la concesionaria, bajo la dirección de Don Salvador, no pasó desapercibido. La empresa, que alguna vez estuvo al borde del fracaso, se había transformado en un referente en la industria automotriz. Las ventas se dispararon, la reputación se fortaleció y la moral del equipo alcanzó niveles nunca antes vistos. Don Salvador, ahora respetado y admirado por todos, se encontraba en una posición única. El anciano, que una vez fue despreciado y menospreciado, ahora se alzaba como el arquitecto del renacimiento de la empresa. Pero él no olvidó las lecciones aprendidas en su camino hacia la redención. Con una astucia calculada, Don Salvador decidió dar el golpe final. Tras una serie de negociaciones discretas, adquirió la empresa que alguna vez lo había menospreciado. Los mismos colegas que se burlaron de él, se encontraron ahora con una realidad inesperada. El anciano, que consideraron obsoleto, era dueño de su destino. En una reunión especial, Don Salvador anunció los cambios en la dirección. Aquellos que lo trataron con desprecio, fueron los primeros en ser despedidos. No como un acto de venganza, sino como una necesidad para garantizar que la cultura de la empresa reflejara los valores de respeto, colaboración y aprecio por la experiencia. Don Salvador, desde su nueva oficina como propietario, miraba con satisfacción el resultado de su arduo trabajo. La ironía del destino no se le escapaba. El anciano despreciado ahora dirigía la empresa, mientras aquellos que lo menospreciaron enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La historia de Don Salvador se convirtió en un ejemplo de resiliencia, determinación y redención. Demostró que, en el juego de la vida, las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de aprender, adaptarse y superar los desafíos. Con el capítulo 5, la historia llegaba a su apoteósico final. Don Salvador no sólo había transformado una empresa, sino que también había demostrado que el respeto y el valor de la experiencia pueden prevalecer incluso en el mundo más competitivo. La revancha estaba completa, y el anciano que una vez fue subestimado ahora era el símbolo viviente de la victoria sobre la adversidad. ¡Gracias! ¡Gracias!